A ti no te van a complicar mucho la cosa, ¿vale? Es con volúmenes... Hay una fórmula que de verdad el año que viene que sí. Bueno, si coges física y química, que no sé. Entonces no. Una de esas cosas que no vas a aprender nunca. Bueno. Un mol en condiciones normales, que son 0 grados centígrados, que será normal para los esquimales, y una atmósfera de depresión ocupa 22,4 litros. Entonces, si nos pide el volumen, vamos a calcular los moles, lo multiplica por 22,4 y ya está. En el 59, te preguntan, calcula el volumen de dióxido de carbono que se produce ahora en la combustión de 14 gramos de butano. Primero, tienes que hacer la reacción y ajustarla. Medir, ordenar. ¿Vale? Venga, primero el carbono. Aquí hay 4. Pongo aquí un 4. Luego el hidrógeno. Aquí hay 10. Pongo aquí un 5. Luego los 100. Aquí hay 4 por 2, 8. Más 5, 13. Vale. Y yo hago lo de las masas. Primero los moles. Un mol de estos reacciona con 6,5 de estos para dar 4 de estos y 5 de estos. Este me vale con los moles. Porque me dicen que tengo 14 gramos de butano. ¿Cuántos moles son? ¿Cuántos moles son? Os digo. Si un mol de butano son... Esto sería 4 por 12, 48 y 10, 58. Si tengo 14 gramos tendré X mol. Pues para la formación profesional, para una formación profesional o para ampliación de conocimientos. Y ya como se los moles me piden... ¿Qué? Dióxido de carbono. Entonces yo digo, si un mol de butano da 4 moles de CO2, si tengo 0,24 moles de esto tendré X. Vamos, súper complicado. Ah, no. Nos quedó una cosa. Que nos piden el volumen. Si un mol ocupa 22,4 litros 26 serán X que es aproximadamente 22 litros. ¿Vale? Fácil, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Pero cuando te pongas más allá yo he hecho del 54 al 59 del 54 al 61 yo he hecho un par de ellos. Tengo que hacer los demás. Mañana me dice, a ver. Voy.